Mira papi, este es KKMR, este aquí es de Vega Baja, tu sabes, con el corrido del zoológico, tu sabes, Kaka en la casa, con el mapache, el más duro. Y ese es mi DJ, ¿qué pasó? Nebula que hagan, Nebula que se van a morir. Kaka en la casa, puñeta, y chequen lo que viene ahora, que como es la puta madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!